Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, car, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Suscríbete al canal! Hola y bienvenidos una semana más a Música Sin Filtros. Os habla Luis Rey y disfrutaremos juntos la próxima hora aproximada con un programa como siempre repleto de novedades y grandes canciones. Hoy empezamos con los canadienses The Commoners que han estrenado recientemente un nuevo álbum del que vamos a escuchar esta brillante canción llamada Shake You Off. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, come on, baby, you got my love up, oh yeah Don't you try to fool me, no, no you ain't not, no I'm waiting for the heart of me Yeah, I gotta shake you up Don't you try to call me, baby, I gotta shake you up Don't you try to fool me, don't you try to fool me, I gotta shake you up Lock you all out of me, I gotta shake you up Oh, yeah, I gotta shake you up Oh, I gotta shake you up Oh, yeah, I gotta shake you up ¿Vives con tu familia? Sí, claro Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre Ven aquí Tienes mal aspecto, debes cuidarte Quiero que te olvides ahora de eso Hollywood te va a dar todo lo que le pidas Ya, es tarde, empiezan a rodar la semana que viene A ese Wolf le haré una oferta que lo rechazará Estás escuchando música sin filtros 47 Hours, 1973 Man shut down And it's just free And on the sidewalk It's the law of the land It's all tomato It's my command Hold your fire Let me breathe All I desire To me brings Take my money You know it's my disease Hold your fire Please The phone lies down Stand down inside You're ranking fire On my alibi Prociliation And liberation You blind my eyes You blind my eyes You're looking for the station Hold your fire Let me breathe All I desire To me brings Take my money You know it's my disease Hold your fire Breathe All I desire To me brings Hold your fire Let me breathe All I desire Is to be free Save my money You know it's my disease Hold your fire Please I darein' Jeans I darein' I darein' I darein' I darein' ¡Gracias! 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 El cantante y guitarrista norteamericano Eric Steggall, pese a ser casi un desconocido en nuestro país, lleva girando ya bastantes años, a pesar de ser muy joven, solo cuenta con 34, con otros grandes artistas del género como Eric Gales o Steve Bay. Esta Hold Your Fire, interpretada en directo, es una buena muestra de la calidad que atesora. Seguimos ahora con más novedades de la semana, para irnos con el nuevo trabajo de los también norteamericanos Goodbye Jan, llamado Deep in the Trouble, en el que vamos a escuchar la canción Well, Oh, Well. ¡Gracias! 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 Gracias! I will rest in my home, nestled up in Tennessee Where the watering trees surround me, and I can't even recall one thing Surely there is something that could mean so much to me Yeah, surely the grace of God will hunt me down And give me peace Well, oh well, down in the hole I fell Let go of all himself Singing well, oh well Well, oh well, down in the hole I fell Let go of all myself Singing well, oh well, yeah Well, oh well, down in the hole I fell Let go of all myself You can see you in the middle of the news ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta reliquia musical que acabamos de escuchar es el paso de la banda Montrose, encabezada por el bueno de Sammy Hagar, interpretando la canción Good Rockin' Tonight en el programa The Midnight Special del año 1978. Saltamos ahora más novedades para escuchar a la banda Rock Holiday, procedentes de Austin, Texas, en Estados Unidos, para escuchar la canción perteneciente a su más reciente trabajo llamada You Are The Enemy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y la zona friki más grande de Cartagena, con todos los funkos del mundo, con todo lo que quieras de Harry Potter, Marvel, DC, Star Wars, Fortnite... En la calle San Fernando 36, esquina con Callejón de San Esteban, en el centro de Cartagena. Síguenos en Facebook Tanker World, The House of Heavy Metal, región de Cartagena, España. ¡Gracias! 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 My mother was a witch She was born alive Latest little bitch Fall in the street I was crying Take her down now Don't wanna see her face ¡Suscríbete al canal! 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 Los norteamericanos ¡Suscríbete al canal! 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 A creative dance, tragedy exhalts As the world's prowess and shadows loom The girl falters in a bending doom Arizona Ruta 66, 35 marcas de cervezas internacionales 30 ginebras diferentes para tu gin tonic Los mejores cafés, el asiático cartagenero clásico o helado Disfruta del mejor rock jugando al billar diana o futbolín Si crees en la diversión, ¿a qué esperas? Arizona Ruta 66 La Aparecida, donde vive el rock Un sitio incluso para pequeños rockeros ¡Yeah! La Aparecida So many things that mean a lot So many things that I never got You can look, boy, but you can't touch What I don't have seems to mean so much A bit of Chevy or a Mercedes-Benz Should make no difference in the end But I get mad, baby, real upset Cause what I want, I can never get They're just like cattle walking down the street Something so fat, what I'm just telling it I'll make no difference in the end of the street My mind is blank, my mind is blank, my mind is blank, I'll take another drink I'm not destroyed, but I'm right on the bridge I sit and count them, shut my shot The little things that I never got The little things that I never got Cause I tell ladies I miss that in you It's like I hate it, but I want it to I made you shut up, but I didn't get I don't get it, I don't get it at all I don't get it, I don't get it at all But I can't get it, but it's a thing I'll never get I said, I can't get it, but it's a thing I'll never get I don't get it, I don't get it I can't get it, but it's a thing I'll never get I said, I can't get it, but it's a thing I'll never get I can't get it, I can't get it, I can't get it, I can't get it All you don't understand, it just slips through my head I can't get it, I can't get it, I know Dark and cross in a private jet A dirty blonde in a red Corvette I can't get it, I can't get it, I can't get it, I can't get it El álbum Two Steps from the Move de los finlandeses Hanoi Rocks cumple 40 años Por lo que su vocalista Michael Monroe acaba de anunciar algunas fechas Donde interpretará con su banda íntegramente dicho álbum Del que hemos escuchado la canción I can't get it El que también está de vuelta es el bueno de Ron Kill Que ha publicado estos días una nueva canción De adelanto para su próximo álbum Llamada Moving Target Llamada El alarada Llamada альных ¡Suscríbete al canal! 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 Savasj es la canción del mítico álbum Speed Metal Symphony del dueto Martith Freeman y Jason Baker de Cacophony. Seguimos ahora refugiados en la contundencia. Y aprovechando que han pasado recientemente por la última edición del Rockfest de Barcelona. Nos vemos con este clásico domination del Cowboys from Hell de los norteamericanos Pantera. Agony is the price that you'll pay in the end Domination consumes you and calls you a friend It's a twisted bow Bites all I steal and manipulates the will to be And it's hard to see How do we forget when there's nothing else left to destroy? It's a useless lie Your eyes will see the dawn of the day And the legend of the world Those words that stare into your soul And the legend of the world And the legend of the world It's domination What's the change of living hell? It's domination A loud black thought is reaching out in divinity Bites are fended by chains Over razors and nails It's a penalty Each razor a vice And each nail must demise up your life Grim construct a girl Half-light played a trick Sealed you in brick by brick till your end Now forcing you to burn Your eyes will see the dawn of the day And the legend of the world Those words that stare into your soul As the rest of your world As the rest of your world Afraid It's domination Pushed into living hell Oh, domination ¡Gracias! 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 Hola, por favor. Creía que estaba fuera y me vuelven a meter dentro. De acuerdo, nena. Solo esta vez dejaré a que me preguntes sobre mis aventuras. Es verdad, Michael. ¡Futa esquifosa! Nuestro enemigo aún no se ha presentado. No te olvides cada semana de escuchar música sin filtros en iVoox y YouTube y los miércoles a las 20 horas en RadioFreeRock.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!